Música Que nos salga muy bien Y también que salga muy bien Hola a todos Aquí estamos de compras en la tienda de Walmart en Miami Y estoy desgreñada porque Y miren, yo estoy desgreñada porque acabamos de llegar hace rato Y pues nomás venimos aquí para agarrar unas cosas que se nos han tocado Música 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 Está haciendo tortillas Ahora no traemos la tortilladora No tenemos tortilladora Y hay que hacer unas tortillas grandes para que ya nos salga de hambre Y si empieza una de estas Y arroz Música Música Y frijoles Mira Frijoles Con chorizo Se mira bien rico Y una tortilla Y mira su amor Madre tu eres mi alegría Música 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 Oh, Dios mío, Dios mío. que se lo quiten antes de subirse la tronca hay que sacudirlo que se lo quiten antes de subirse la tronca oh my gosh este lugar está grande mira francisco ay tú también papá ay qué bonito se me fue vámonos vámonos hazte para allá francisco 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 a ver enséñamelo enséñame tu nombre está al revés sí mira enséñame tu nombre mira enséñame esto ya sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.